Compasa que el papel, que yo tengo una miel, que me quiero olvidar de lo que pasó ayer Y ya no soy el mismo de antes, yo ya cambié, ya no pienso en el pasado, lo que fue ya fue Compasa que el papel, que yo tengo una miel, que me quiero olvidar de lo que pasó ayer Y ya no soy el mismo de antes, yo ya cambié, pero sigo pa' delante con el R.A.P 1, 2, 1, 2, déjame probar el mic, vengo a cantarles la neta, yo no ando mamando el dick Perdonenme las palabras, soy un rapper, no soy leak, pero sigo siendo real, por eso es que les traigo un trip Ahí va un tip para todos los que andan a joda y joda, venimos desde abajo por cora, nunca por moda La verdad no duele, pero bien que te incomoda, bólate con venencieros por mí que la coman toda Todas las cosas que yo he hecho mal van a salir un día, pero yo voy a limpiarla, nadie va a limpiar las mías Aquí andamos al tirante por si no te las olías, yo ya le hice mucho el paro a quien no se lo merecía Yo saqué papel, que yo tengo una miel, que me quiero olvidar de lo que pasó ayer Y ya no soy el mismo de antes, yo ya cambié, ya no pienso en el pasado, lo que fue ya fue Quiero toser, una cagua pa' la sed, que me quita el malestar, que por fuera no se ve Ay, 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 otra vez va a amanecer, hay dos, tres que ya no están, nunca los olvidaré Sigo siendo el mismo vato, hacerlo como lo hago y eso te lleva un rato En el micro y el DJ detrás rayando el plato, pregunta por mí allá afuera, no soy un novato Ninguna morra me aguanta porque soy re loco y ando de cabrón Me vale verga la vida, que Dios te bendiga, no vivo de amor Irme no es una salida, le sigo topando sobre la misión No me pidas que me aleje, mi musa, mi rap, esa es mi religión ¿Cómo pasa aquel papel, que yo tengo una miel, que me quiero olvidar de lo que pasó ayer? Ya no soy el mismo de antes, yo ya cambié, pero sigo pa' adelante con el RAP Ay, como pasan los días, sigo perdida, con la melancolía Estoy dolida por culpa de tus heridas, he borrachada en esta vida Sin salida por aquella despedida, que me ha dolido tanto Un pinche gallo, pa' olvidarme de los malos ratos Ando fumando, a falta de consuelo, me estoy muriendo Por eso dependo del pinche RAP, para sanar Quisiera gritar, pero no puedo, sola me encuentro Pidiéndole a mi jefa, perdón por mis pecados Ver sus ojos, llenos de llanto Por andar por la vida pagando Pasan la pipa, y esta fumada va pa' los recuerdos de aquel día María, tú me querías, ahora me abandonas con melancolía Yeah, con melancolía Compasa que papel, que yo tengo una miel Que me quiero olvidar de lo que pasó ayer Ya no soy el mismo de antes, yo ya cambié Ya no pienso en el pasado, lo que fue ya fue Copasa que papel, que yo tengo una miel Que me quiero olvidar de lo que pasó ayer Ya no soy el mismo de antes, yo ya cambié Pero sigo pa' adelante con el RAP Eh, 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 eh Bits Yeah Abrima ensilla wey Monterrey, Nuevo León Cabrón Yeah Ah Ahí quedo Yeah Allí 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 Gracias por ver el video.